Tweet mayor que, mayor que Medardo Mairena desaparecido, denuncia la cpd nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Medardo Mairena desaparecido, denuncia la cpdh. La cpdh presentó recursos de exhibición personal este lunes a favor de los dirigentes campesinos, detenidos el viernes cuando iban a tomar un avión hacia Estados Unidos cuatro días después de haber sido capturados en el Aeropuerto Internacional de Managua. Los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena están desaparecidos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, cpdh, los pasó a la lista de secuestrados. Cpdh introduce recurso de exhibición para Medardo Mairena, están en calidad de secuestrados y de eso se ha informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cidh, y a la Organización de Naciones Unidas, ONU, afirmó la abogada Yonarkis Martínez, de la cpdh. La cpdh presentó recursos de exhibición personal este lunes a favor de los dirigentes campesinos, detenidos el viernes cuando iban a tomar un avión hacia Estados Unidos. Los recursos por detención ilegal han sido introducidos en la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, y se espera que este martes los magistrados nombren a los jueces ejecutores. Los jueces ejecutores son abogados que nombra el TAM para que investiguen en la autoridad policial y constaten si están legal o ilegalmente detenidos, y si comprueban la detención ilegal están facultados para ordenar su libertad. Mairena es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Policía Nacional emitió una nota de prensa en donde lo califica de terrorista y lo hace responsable de la muerte de cuatro policías y un civil en un tiroteo ocurrido el pasado jueves en el municipio de Morrito, Río San Juan. Se supo que este domingo habría sido llevado a los juzgados de Managua, donde se esperaba que se celebrara una audiencia preliminar, pero no fue presentado y de manera oficial se informó que la audiencia no fue realizada. El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, aseguró que hasta el mediodía del lunes no se reportaba en el Sistema de Información del Complejo Judicial Central de Managua el ingreso de alguna acusación contra los dirigentes campesinos. Tras la detención de Mairena, uno de sus hermanos, de nombre Gabriel, sufrió heridas durante un operativo en contra de los protestantes que permanecían en un tranque en San Pedro de Lóvago. CPDH, 80% de denuncias son por persecución y amenazas. Decenas de personas llegan cada día a las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, a reportar amenazas de muerte y persecución política, desde el inicio de las protestas contra el gobierno en abril pasado. Estamos hablando de personas a las que han allanado sus casas o que han recibido citas, que les han mostrado listas que han levantado las estructuras de barrios del partido de gobierno, informó Pablo Cuevas, funcionario de la CPDH. Calcula que el 80% de estas denuncias son relacionadas a persecución y amenazas contra personas que han participado en las protestas antigubernamentales. Medardo Mairena a puertas cerradas en juzgados de Managua Cuevas afirmó que muchos nicaragüenses han huido de sus hogares o están pretendiendo migrar, porque se sienten amenazados por civiles armados encapuchados para policiales y la Policía Nacional. En las últimas semanas, pobladores de diferentes ciudades de Nicaragua han reportado que para policías y policías han hecho redadas de ciudadanos, en especial jóvenes, a quienes incluso han sacado de sus casas, llevándoles a la cárcel el chipote entre otras.